¡Booool! 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 Seguramente te estáis preguntando que hago yo aquí en mi casa si debería de estar dando vueltas en bici por Europa. Bueno, hay varios motivos que me han llevado a regresar, que ahora mientras nos vayamos a Barcelona os lo contaré. ¿Y por qué Barcelona? Bien, hoy es lunes 17 de junio, y Charlie Sinewan está en Barcelona presentando su nuevo libro, libro de aventuras barra manual, que lo tengo aquí. Yo ya me lo he leído entero y la verdad es que es súper recomendable, tanto si te gustan las anécdotas como si quieres preparar un viaje en moto. Y justamente hoy a las 7 de la tarde en Pangea, Barcelona, da una charla presentando su nuevo libro. También va a estar presente Gemma Parallada, que la acompañó durante unos meses viajando por Madagascar en moto. Y... no sé, habrá otros viajeros y viajeras, así que tengo ganas de ir. Y si un caso, mientras vayamos hacia Barcelona, os cuento por qué he tomado esta decisión de regresar. O por qué motivos, más bien. Y los nuevos planes que tengo, que ya os los contaré. Así que... Con la prisa de los puñeteros vídeos, casi que llego tarde a coger el bus. O sea que me voy a dar brillo ya, porque si no, lo pierdo. Bueno, a ver, con suerte no he perdido uno de los buses, aunque espero que llegue. Os pongo al día. Mejor. Si no os recordáis bien, yo estaba en Francia, estaba exactamente por la altura de Narbonne. Llevaba unos 15 días de viaje, de los cuales de estos 15, pues 13 me habían llovido y uno de ellos me había nevado. Que mañana se va a estar todo, todo, todo el día lloviendo y hay gente que me está diciendo que va a estar toda la semana igual. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, esto hizo bastante mella. Segundo, ya he llevado bastante tiempo queriendo cambiar el tema de las alforjas, porque llevaba mucho peso y no me sentía muy, muy cómodo, la verdad. Tercero, mi padre, justamente cuando estaba en el tren, me llamó de que tenía que regresar, tanto yo como a mi hermana, que está en Dublín. Teníamos que regresar a casa para hacer unas gestiones personales y no podíamos faltar. Entonces, justamente me llamó cuando yo ya estaba en el primer tren regresando para Barcelona y le comenté esto a mi decisión. Entonces, me dijeron que ahí no hay ningún problema. Entonces, una vez llegué aquí, pedí todo el material nuevo que tenía ganas ya de cambiarlo. Me llegaron las nuevas bolsas de bikepacking de Choique, me llegó la tienda nueva, el saco nuevo, la cocina nueva, etc. Listo, ya estamos, paradita Barcelona, al lado de Plaza de la Doña. Ahora, primero de todo, antes de ir, porque no comienza la conferencia hasta las 7, me voy un momento hasta casa. Nueva foto, para mirar un tema de cámaras, micros y demás. Porque estoy teniendo problemas con esta cámara y no me acaba de gustar cómo está quedando el resultado. Bueno, pues estamos en Barcelona y he ido a preguntar cuatro cosillas para el tema de micros, cámara y demás. Y bueno, nuevos juguetitos, lo típico, que te tientan con los dientes y es un poco rollo porque no hay dinero para todo. Así que he estado hablando con Wada, me ha dicho que ya está en Panjé, así que voy a ver por dónde narices se encuentra, que diría que la tienda está a unos 150 metros. Y no sé si Cine1 ya estará por aquí o qué. Así que a ver, a ver qué pasa, a ver en qué me encuentro y cómo está el tema, que la verdad tengo muchas ganas de conocerla en persona. A Sema Parallada también, que también estará por ahí. Y... no sé. ¿Vale? Hoy no es nuestro día, es el día de Charly, así que le voy a pasar el micro ayer sin falta. Y nada, bienvenidos a Panjéa y os esperamos pronto para que podáis contratar con nosotros alguna escaparita, que otra. Al Detail Ever, ¿eh? También hacemos, no son todas las... ¿Vale? Gracias. Bien, voy a empezar también dando las gracias a Geoplaneta y a todo el equipo que me han tratado estupendamente. Yo, bueno, especialmente Dante, con el que he trabajado mano a mano para escribir el libro. Yo, sinceramente, cuando recibí el mail de Planeta me venía un poco grande y hubo momentos al principio que pensé que, bueno, que, no sé, me abrumaba un poco, ¿no? Al final hemos tenido una relación, tenemos una relación, pues, de amistad prácticamente y hemos hecho un trabajo en equipo que, la verdad, es el resultado, ya lo juzgaréis vosotros, pero yo, especialmente en la maquilación y cómo ha quedado el libro, estoy muy contento. Y, nada, hace muchísima ilusión por un montón de razones. Una, porque sé el esfuerzo que hay detrás de este bicho, de este libro, está como organizado, hay de todo, hay cosas prácticas, hay cosas útiles, hay relatos, hay un poquito de todo. Porque, porque también creo que la gran cosa de este libro es que captura un poquito la esencia de lo que es ese personaje que es Charlie Sinuwan y que, para mí, son un poquito dos cosas, ¿no? Es esa cosa de, esa genuidad de cómo contar las cosas y esa capacidad de saber compartir el viajar, ¿no? Hay un montón de gente que viaja en el mundo, hay muchísima gente con muchas historias interesantes, pero no todo el mundo sabe cómo viajar en este equipo tan extraño, ¿no? Lo que yo descubrí en la Mascar. Hola. A la madre, solo quiero hacer un pequeño, bueno, no sé si es una anécdota o, bueno, te voy a contestar yo en lugar de Charlie. De Charlie. Mira, mi historia es simple. Mi hermana murió en un accidente con 23 años. Mi padre murió seis meses después. Mi madre se quedó en Rumanía sola. Yo me vine para acá a buscar mi destino. Mi madre se quedó sola. Después de diez años de estar por aquí, pues yo vuelvo en Rumanía en moto. Y bueno, ahí mi madre es médico pediatra, por esto no quiso nunca venir aquí. Y bueno, en la ciudad donde vivo, pues donde vive ella, mi madre es muy conocida. Pues un día yo vuelvo en Rumanía, vuelvo a verla, vuelvo en moto y yendo con ella por la ciudad, nos encontramos con gente que mi madre conoce. Y a mi madre le preguntan, dice, señora, usted perdió su hija, perdió su padre, su marido. ¿Cómo deja a su hijo solo yendo en moto tantos kilómetros? Pues mi madre le contestó y yo me quedé de piedra, la verdad. Dijo, dice, mi hija murió en casa de sus suegros. Más segura de esto no podía estar. La casa, bueno, la casa de sus suegros prácticamente voló. Bueno, murió ella y su cuñado. Mi madre dice, es que estaba en casa de sus suegros, en casa de su familia, de la otra familia. Es su destino. Por esto que te digo, es destino de cada uno, sí, y no es en casa. O sea, mi hermana más segura de esto no podría estar. Volveremos muchos. Volveremos. 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 Muchas gracias a todos. Gracias, Arte. Gracias, Gemma. Gracias, Juanis. Gracias. ¿Qué te ha parecido la charla de cine bueno? Muy bien, muy bueno. La verdad es que me mola mucho el libro. Está de puta madre y bueno, está contestando las preguntas y muy guay. Aparte se ve la calidad humana de Charly y lleva una hora ahí firmando y lo que le queda. Aún queda rato. ¿Has viajado en moto? ¿Te gusta la moto? ¿Tienes moto? Tengo moto, soy motero, tiradas largas, máximo 400-500 kilómetros, pero viajar es lo que tengo pendiente. ¿Dónde te gustaría ir a la primera vez? ¿Dónde no me gustaría ir? Todo el lado. Todo el lado. En moto, cualquier estilo bueno. El área de la ciudad de Buenos Aires. ¿De dónde? De Buenos Aires. A ver, te esperamos por ahí, ¿no? Bueno, hay tanta gente esperándose que, cuando se me pase, es una locura, pero es gigante. Tengo ganas de llegar. Creo que tengo ganas de camino también. Esto es muy difícil. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Bueno, y para qué te pasa nada. Bueno, da igual. Bueno, da igual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!